Un suscriptor que se llama Sexy Boy pregunta que cómo saber si él es narcisista. Hombre, yo creo que lo más fácil de todo es preguntar a la gente que te rodea, porque si tú eres narcisista no lo vas a reconocer de ninguna manera, sino que simplemente te vas a considerar que eres superior a los demás. Entonces habla con la gente con sinceridad, con calma, habla con la gente que te rodea y diles que te den su opinión acerca de cómo eres. Y vas a la forma más fácil y más sencilla de saber si los demás te consideran o no te consideran narcisista. Si quieres tener una opinión más cualificada deberías recurrir a un profesional, consultarle, que te haga una serie de pruebas y él podría decirte con certeza si eres o no eres narcisista. Puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.